La Biblia dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria del Hijo único de Dios. Dice también que aquellos que le abrimos el corazón, aquellos que creemos que Él existe pero además le permitimos nacer en nuestros propios corazones, entonces junto con Él nuestra vida renace, comienza de nuevo. Por eso el mensaje de invitar a Jesús al pesebre que ya está construido en nuestra propia vida, permitirle a Jesús nacer en nosotros, significa nosotros mismos volver a nacer, volver a vivir. Este es el mensaje de la Navidad, este es el mensaje de todo el año, pero quizás en Navidad grita un poco más fuerte, quizás se escucha por la época del año y demás quizás se escucha un poco más fuerte y queremos en estos días que escuches más fuerte que Jesús es aquel que nos da la posibilidad de volver a comenzar, de volver a nacer, de volver a arrancar, es una nueva vida. Así que aquellos que no solamente hemos creído que Jesús existe, sino que hemos dado un paso más, le hemos abierto las puertas de este pesebre que tenemos dentro, entonces Jesús nace igual que nació en Belén, nace hoy en tu vida, igual que lo ha hecho un día en la mía. Y a eso, Él naciendo en nosotros es el renacimiento de nuestra propia vida. Queremos invitarte esta semana a partir del día jueves 19 y el viernes 20 y el sábado 21 y luego el domingo 22 a participar y a disfrutar de las oportunidades de que Jesús vuelva a nacer en nuestra propia vida. Tanto el día jueves como el día viernes, a partir de las 18.30, en el Centro de la Drogués vamos a vivir una fiesta. No solamente vamos a disfrutar de la gran cantidad de negocios que están adornados con pesebres, declarando que la Navidad es Jesús, sino que además en las esquinas y por las calles nos vamos a encontrar con gente cantando villancicos, unos sabios de oriente que andan buscando un pesebre, de hecho un pesebre viviente en el cual tus hijos van a poder formar parte, estar armados en el centro de la ciudad, tus hijos podrán participar de las mesas donde van a estar armando tarjetas para que vos te lleves una casa, pero además para que vayan a los geriátricos a recordarle a los abuelos que Jesús es aquel que es presencia, no importa donde sea que estés. Y cada uno de estos dos días, tanto el jueves como el viernes, a partir de las 18.30, en el centro de la ciudad. Luego el sábado de la mañana, María y José van a estar allí por el centro buscando un pesebre, porque a María el cuerpo le dice que Jesús está por nacer. Y en la noche, a partir de las 20.30, en Plaza Brown, vamos a vivir la experiencia del pesebre viviente, de recordar la historia y revivir la historia del nacimiento de Jesús. Y además una fiesta, el grupo XTO desde Salta nos visita en el último show que va a hacer, no solamente en este año, sino es el último show del grupo. Este grupo que ha ganado Viña del Mar, que ha cantado en todos los estadios del país, va a estar cantando en Plaza Brown y va a brindarnos un show de folclore y nos va también a ayudar a recordar que Jesús no solo nació hace más de 2.000 años, sino que está dispuesto a volver a nacer. Así que te esperamos, te esperamos junto a tu familia, a tus amados, a compartir estos tres días en el centro de la ciudad y como te decía, el cierre a las 20.30 en Plaza Brown frente a la Municipalidad el día sábado 21. Luego el domingo 22, en las tres reuniones, a las 11 de la mañana, a las 17 horas y a las 20 horas, vamos a participar de los servicios regulares, evocando el nacimiento de Jesús y preparándonos para el día 25, que a las 20 horas tendremos el gran culto de la Navidad. Te esperamos, esperamos verte, queremos conocerte, te queremos bendecir en este fin de año y sobre todas las cosas decirte que Jesús está listo a nacer en tu vida y en tu casa una vez más. Dios te bendiga. Dios te bendiga.